Queremos informarles a todos que hace muy pocas horas, desde el Laboratorio Malbran de Nación, han informado que se ha dado el primer caso positivo de coronavirus en una persona, en una mendocina, en una persona residente en nuestra provincia. En este sentido, y volviendo a reforzar el compromiso que tenemos de decirles a todos, con verdad y con información correcta y científica, vamos a contarles y detallarles los aspectos particulares de este caso para llevar tranquilidad a toda la población de Mendoza. En primer lugar, queremos comentarle que se trata de una mujer, lo más importante es que está en muy buen estado de salud, llegó a la provincia de Mendoza el día 13 de marzo, vía aérea, sin síntomas, se fue a su casa, en su casa guardó el aislamiento, y esto es muy importante, junto con su único contacto, vive solo con otra persona, guardó el aislamiento que recomendamos para las personas que viajan desde el exterior. Esta persona venía de Italia, de un país con circulación sostenida, vuelvo a repetir, llega el 13 de marzo, se aísla conjuntamente con la persona con la que vive, y el día 16 de marzo comienza a sentir síntomas, llama y se pone en contacto con el servicio de salud, el servicio de salud la recibe, activa inmediatamente el protocolo que implica un caso sospechoso, síntomas respiratorios, como los tenía la señora, conjuntamente con procedencia. Se procede al aislamiento, a la toma de muestra, se remiten las muestras a la ANMAT, y en el día de hoy, hace muy pocas horas, tenemos la confirmación de que se trata de un resultado positivo. En este sentido, quiero comentarles que se han seguido todos los protocolos del aislamiento. Esta ciudadana, junto con la persona con la que vive, ha sido absolutamente responsable y guardaron el protocolo de aislarse, tanto en el tiempo que llegó a la provincia hasta que tuvo los síntomas, como después la persona que vive con ella sigue en estado de aislamiento, como en la actualidad. Funcionaron todos los protocolos que hemos establecido en la provincia de Mendoza. Funcionaron tanto para el sector estatal como para el sector privado, porque también intervino en la atención de este caso. Por esto queremos llevar tranquilidad y volver a insistir. Ya tenemos un caso positivo en la provincia de Mendoza. Le pedimos, por favor, a todos los mendocinos que cumplan con las reglas del aislamiento, con tranquilidad pero con responsabilidad. Necesitamos que cumplan las normas establecidas por el gobierno de la provincia de Mendoza en consonancia con lo establecido por el presidente de la Nación. Nuestro gobernador nos ha instruido expresamente a que cuidemos y controlemos a los mendocinos. Por esto es que lo pedimos y no vamos a dejar de insistir. Como sistema de salud estamos preparados, pero dependemos en esta etapa de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás. Quiero también brindar como información que a la fecha tenemos 19 casos pendientes de confirmación que se encuentran todos aislados y bajo protocolo.